Órale carnal, así está la cosa Ya no puedes volver a la fantasía Ni tampoco creer que el gato jamás atrapa Chale, adiós Órale Ahora caminas como sutura Defiendes el barrio Vancouver on the beat A tus locos pa' siempre Pa' siempre Puedo seguir creyendo Aún cuando la gente Pierda la esperanza Voy a seguir dando amor Aunque otros siempre en odio Voy a seguir construyendo Aún cuando otros destruyan Voy a seguir hablando de paz Aún en medio de una guerra Voy a seguir iluminando Aún en medio de la oscuridad Y seguiré sembrando Aunque otros pisen la cosecha Y seguiré gritando Aún cuando otros callen Y dibujaré sonrisas En rostros con lágrimas Y transmitiré alivio Cuando vea dolor Y regalaré Motivos de alegría Donde solo haya tristezas Invitaré a caminar Al que decidió quedarse Y levantaré los brazos A los que se han rendido Porque en medio de la desolación Habrá un niño Que nos mirará esperanzado Esperando algo de nosotros Y aún en medio de una puta tormenta Por algún lado Saldrá el sol Y en medio del desierto Crecerá una planta Siempre habrá un pájaro Que nos cante Un niño que nos sonría Y una mariposa Que nos brinde su belleza Voy a seguir creyendo Aún cuando la gente Pierda la esperanza Voy a seguir dando amor Aunque otros siempre en odio Voy a seguir construyendo Aún cuando otros destruyan Voy a seguir hablando de paz Aún en medio de una guerra Voy a seguir iluminando Aún en medio de la oscuridad Voy a seguir creyendo Aún cuando la gente Pierda la esperanza Voy a seguir dando amor Aunque otros siempre en odio Voy a seguir construyendo Aún cuando otros destruyan Voy a seguir hablando de paz Aún en medio de una guerra 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 B2B